Ahora nadie publicaría a Roald Dahl. Y lo primero que hice yo creo que es lo que hacemos todos cuando pensamos en que se censuran libros infantiles, que es llevarse las manos a la cabeza. ¿Cómo que ahora nadie publicaría a Roald Dahl? ¿Cómo que existe la censura en el álbum ilustrado? Lo que pasa, creo, es que la censura nos lleva a otro tiempo, a un tiempo pasado, a que nos suena a aquella caperucita que se vestió de azul falange en algún momento, nos lleva a Celia, que también fue prohibida por Franco, nos lleva a Videla, que prohibió el Principito por alimentar una ilimitada fantasía, que es una razón terrible, nos lleva a Alicia en el País de las Maravillas, que no salió en China porque ponía al mismo nivel los animales parlantes y los humanos. Entonces te da mucha risa y te parece muy tonto, pero hay también ejemplos de censura que no son tan fáciles de subrayar, que no son tan de trazo gordo.